¿Qué es la amenaza emergente? Nosotros, acá en el Consejo de la Judicatura, hemos tomado algunas acciones preventivas, como es la fumigación de absolutamente todas las oficinas, archivos y demás instalaciones de nuestra edificación. Además, hemos hecho las gestiones correspondientes para que el Ministerio de Salud Pública ponga un stand al ingreso de la edificación en donde se está llevando adelante la información correspondiente y medidas ya en el aspecto técnico de comprobación de las sintomatologías de una u otra persona con la finalidad de tomar acciones pertinentes dentro de lo que corresponde. Del mismo modo, médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estarán haciendo una visita personalizada a todos y cada uno de nuestros funcionarios con la finalidad de descartar y dar un tratamiento adecuado respecto de lo que significa este tema de este virus que es una amenaza en el mundo y acá en nuestra provincia de Cotopaxi. También estamos llevando adelante conversatorios, charlas respecto de los médicos y profesionales técnicos en medicina especializados que tenemos acá al interior del Consejo de la Judicatura a todos y cada uno de los funcionarios. En grupos estamos culminando el día de hoy en donde se está dando charlas respecto de la no automedicación, de la hipervitaminosis, etc. Se está haciendo un llamado a que mantengamos normas de higiene fundamentales para prevenir este acontecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!